El escritor estadounidense William Burroughs dijo Miren muy bien el camino de las drogas antes de viajar por él Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Bueno, la cita está más clara que el agua Y además es muy cierta Porque tenemos una crisis en este mundo horrible Por el abuso de todo tipo de drogas Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Uno no puede ir por la vida equivocándose Mucho menos cuando peligran los demás No podemos cegarnos Hay alternativas en la vida Al alcance a la mano que podemos usar Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes Juan, estás demandando a Jessica Dime, ¿quién es ella? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Estoy demandando a la madre de mi hija Estoy exigiendo la custodia en total de mi hija Porque ella le ha cambiado los medicamentos que le ha recetado a su doctor Por el CBD que viene de la mata del marihuana Ok, ahora es bien importante que tú me digas dónde ustedes viven Porque aquí en Estados Unidos tenemos un panorama muy diverso Cuando se trata del tema del cannabis o la marihuana ¿En qué estado vive usted? En Virginia, yo estoy viviendo Tú vives en Virginia y ella... Yo me mudé para acá, de Virginia Perfecto Y la niña vive con ella Correcto O sea que ella se tiene que ajustar a las leyes de aquí ahora de la Florida Ok, dime esto ¿Qué edad tiene la niña? 10 10 años ¿Y de qué condición padece la nena? ADHD ADHD Attention and deficit Deficiencia de atención El desorden Ella es bien hyper ¿Y qué tendrá que ver eso con la marihuana? Bueno, ¿qué tienes tú ahí? El pronóstico, el resultado Ven, dámelo Ok, ahora háblame un poco ¿Ustedes no están casados? No ¿Nunca estuvieron casados? No No Ok Vivimos Perfecto Y tú te declaraste el padre de la nena Hay una sentencia judicial declarándote padre de la criatura, padre legal El certificado de nacimiento, Loma Correcto ¿Nada más que el certificado de nacimiento? Y el nombre no cheque Ah, bueno, y paga manutención Sí, eso es todo Ok, aquí dice que la niña presenta problemas de comportamiento Le cuesta trabajo enfocarse, completar cualquier evento Se le olvidan las cosas, se distrae fácilmente Estos síntomas y comportamientos son consistentes con el ADHD Y le prescribieron una medicina que se llama 18 miligramos Ok, perfecto Háblame un poco de la relación de ustedes Tuvimos una relación por 12 años, doctora ¿12? 12 Ajá La niña, cuando cumplió sus 7 años, fue que le diagnosticaron la condición que tiene Ahí, pues ella también padece de depresión severa ¿De depresión? De depresión severa, ella Y, pues los problemas Ahora la niña también, tener esa condición, los problemas en la casa, pues como que se agrandaron Estaban peleando, ya estaba evolucionando Decía que veía cosas Pues yo no podía, pues estar con una persona así Ya, tenía que, pues, separarme Cuando yo la confronto a ella, que me voy a separar Pues ella me dice que está embarazada nuevamente Ok Y ahí yo como, pues, pensé las cosas otra vez Y las puse una balanza Pues vamos a ver si esto es de Dios, vamos a arreglar esto Doctora, lo traté por 4 meses más Y no pude bregar más con ella Y decidí dejarla Me entero que está en sala de emergencia Porque le van a hacer una cesárea de emergencia A las 37 semanas A las 37 semanas de embarazo De embarazo Yo fui corriendo para allá y el bebé nace Cuando el bebé nace, vino con problemas De sus bracitos no se habían formado bien Vino con problemas del corazón Y también vino casi brain dead Tenía el cerebro ya Muerte cerebral Porque aparentemente, según los resultados Cuando el niño nace, la mamá estuvo Cuando yo me fui, creo Porque yo nunca me di cuenta Estaba consumiendo drogas Mientras tenía el bebé en el fértil Pero droga heavy Droga heavy Cuando nosotros nos separamos, doctor Y él me dejó sola con la barriga Y yo sí, yo sí pasé Yo sí pasé por una depresión Bien, bien, bien mala Y mi hijo a los 11 días nacido murió Ahí en el estado de Florida La ingresan a ella Por la... La condenaron a 12 años a prisión Porque mató a su hijo ¿Y cómo está aquí? Pues al año y medio Tás o menos Ella sale Consiguió un abogado Y en el estado de Virginia Aparentemente Si tú tienes un fértil No... Y tú estás ingeriendo esa droga Pues no consideran Que estás matando a un niño Porque no es un niño físicamente Que está al lado tuyo O sea, acciones de abuso A un feto No es considerado Acciones de abuso A una criatura Correcto O sea, lo que tú le hagas A tu embarazo Ok Es decir, yo me estaba matando yo misma Entonces, ¿qué pasó? Pues ella sale libre En el tan curso que ella estuvo Ese año y medio en la cárcel Yo no me pude hacer el encargo de la niña Se quedó la niña con la mamá de ella Que la mamá de ella es tremenda persona Yo tengo una buena relación Una mujer responsable Porque yo trabajo en Texas Yo trabajo en una compañía de petróleo Y tenía que quedarme por allá tres meses Venía una semana de vacaciones De libre hasta acá con la niña Eso no podía tenerla físicamente Y estaba en buenas manos con la madre A ella salir Vuelve a tener el contacto con la niña ¿Quién le dio el contacto con la niña? Porque fue a vivir con su mamá otra vez Pero el gobierno sabe que esta señora Tiene a su hija Sí, doctora Mientras que yo estaba en prisión Porque yo tenía buena comunicación Yo estaba todo el tiempo Comunicándome con la mamá La mamá me dice que quieren venirse para aquí Para Miami Perfecto, se mudaron Hace un mes Mi sobrino vive aquí en Miami Me manda un video De que mi hija está hablando Sobre el CBD La marihuana Diciendo que lo está consumiendo Doctora, yo ahí me volví loco En mi gine Cogí un pasaje rápidamente A confrontar a la mamá Y a ella ¿Y tú me trajiste ese video? Sí, ahí lo tiene producción Ajá Déjeme ver esas imágenes Señor director Sí ¿Qué te hace el CBD? Calma ¿Ah? Calma Te calma Te calma Ah Vaya doctora ¿Y cuando tomas la...? Eso no es nada Eso es algo constructivo Eso es algo constructivo Y mucha gente tiene que saber Que hay otras alternativas Te da dolor Ok Perfecto Este Jessica Yo sé que tú estás loca Por contar tu historia Déjame hacer un Un corto receso Yo estoy loca Por escucharla también Me lo explicas después De este corto receso No se vayan Esto es medicina Esto ha salido de la tierra Esto no es droga Pero dime algo ¿Algún médico te recomendó A ti esto? Caso cerrado Cerrado Juan demanda a su expareja Jessica Con quien comparte a una niña De 10 años Y exige la custodia total De esa niña Porque él se entera De que ella Le está suministrando Cannabis Marihuana En forma de aceite A su hija Que tiene El déficit de atención Y él piensa Que esto definitivamente No es en el mejor interés De su hija Y quiere la custodia Ok ¿Cómo respondes? Doctora Yo Yo no he hecho nada Incorrecto ni ilegal Número uno Yo en ningún momento Voy a parar De tratar De dejar Que él me quite a la niña ¿Qué fue lo que te metiste En el embarazo Que causó Estaba tomándome Las pastillas de depresión Y después empecé A usar cocaína Pero yo nunca usaba droga Yo usé La cocaína Vamos a suponer Probably Cinco o seis veces Durante ese embarazo Cinco o seis veces Y cuando mi hijo Nació deformado Que es que Yo no estoy aquí Para eso Pero En sí Ese cargo Para el resto de mi vida Lo tengo que cargar yo Porque nadie entiende El hueco de mi mente Y lo que yo sentí En el momento ese En mi mente Yo no estaba Yo ni me acordaba Que estaba embarazada Y en eso sí Yo fui egoísta En el sentido Y eso lo tengo que cargar Conmigo Porque yo quería morirme Ese era Yo no quería vivir así Ok Ahora Jessica ¿Por qué le estás dando Marihuana a tu hija? Porque trabajó para mí Yo dejé de tomarme Las pastillas Que me mandaba el psicólogo Que me tenía como una monga Yo lo dejé Porque todas esas pastillas Que me mandaban Analicé Bueno Cuando llegué aquí a Miami Fui a empezar terapia Lo primero que hice Aparte de buscar El apartamento con mami Y la niña Busqué un terapista Ok Entonces ahí conocí Mirza En esa terapia Y entonces Ella Hablando Conversando Que más o menos Tenía el mismo Pero ¿Quién es esto? Una mujer que conociste En la terapia Sí Sí Entonces ella me introdució A lo que es El CBD Que es esto El aceite Y entonces Y esto Ven acá Eso no lo venden Aquí en la Florida Lo venden Lo venden En algunos Smoke shops Y no es Hay tres tipos De marihuana Eso tiene otro nombre Pero no tiene THC Ah Este es Este es Este no tiene THC No No Es natural Ah Este es Ok O sea Este es legal Aquí en la Florida Sí Claro Este es legal Totalmente Ok No lo tomo Para To get high Yo no lo tomo Para la otra No, 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 no Eso es un suplemento Yo sé Este es legal Aquí en la Florida Entonces Yo paré de darle Su pastilla Que era El c*** Yo paré de darle Su pastilla Y le digo Bájame darse las 60 días A ver más o menos Y si no Voy a la cita Que follow up Es lo que yo hice Y entonces Ella estaba mucho mejor Ella era intranquila La maestra Se quejaba De que Pero tú no has consultado Con ningún médico A ver si esto funciona Con tu hija Esa es natural Se las está experimentando Con tu hija Como si fuera un conejillo Pero si yo lo traté En mí primero Y es natural Eso es natural Eso no tiene ninguna Eso es natural Y las drogas Y las drogas Que le mandan A los pacientes Para estar con el mongo Porque el médico No se lo refletió entonces Ay por favor Eso es un negocio Eso no resuelve nada Porque yo andaba de tremida Este Jessica ¿Tú tienes testigo? Sí yo tengo testigo doctora Vamos Pasemos al testigo de Jessica Ok Esto es legal Aquí en la Florida Ok Esta es El Esto no tiene THC Que es el componente Alucinatorio De la marihuana Pero es marihuana doctora Es marihuana Sin el THC Y se usa para niños Que tienen epilepsia Otras condiciones Yo lo que no sabía O no sé Si se debe usar Para el Si los médicos Lo recomiendan Para el DHD Hola ¿Cómo te llamas? Mirza Mirza Bueno Y tú eres La Ah Tú eres la Que receta Ok Bueno No me faltes el respeto Tan siquiera Acabo de llegar ¿Verdad? Yo le recomendé A Jessica Que utilizar el CBD Para ella Ya que Yo pasé por situaciones Similares Yo fui diagnosticada Con depresión mayor Severa Ansiedad Ataques de pánico Aproximadamente Siete años Tomando medicamentos Que me tenían Zombie No tenía calidad de vida Veo ella Que está tan afectada Con todo esto Los medicamentos Igual Pero dime algo ¿Algún médico Te recomendó a ti Esto Para la depresión? Lamentablemente Lamentablemente No sé Qué está pasando Con los médicos Realmente Ellos quieren Seguir recetando Medicamentos Eso me Motivó a mí A estudiar Yo tengo Estudio Soy especialista En cannabis El CBD Para mí Yo te digo Me cambió mi vida Tengo mejor calidad de vida A mí me funcionó Son testimonios Esto es medicina Esto ha salido de la tierra Esto no es droga ¿La niña vino? Sí Vamos a hacer un corto receso A la vuelta Conocemos a la niña Y hablamos con nuestros expertos Sobre ese tema Empezamos después De este corto receso Todavía los estudios No están realizados Ese es el peligro Y esa es la responsabilidad social Que tenemos En este momento Cuando estamos hablando El gran crimen Aquí desafortunadamente Que desde el año 1970 En este país Básicamente Se ha hecho casi imposible El estudio de la marina Caso cerrado Continuamos con este Polémico caso Donde Juan Está demandando A su expareja Jessica Pidiéndole la custodia De la niña De 10 años Que comparten Y que padece De HDSD De atención Déficit de atención E hiperactividad E hiperactividad El padre Quiere la custodia De la niña Porque él ahora Se ha enterado De que la madre Le quitó la medicina Convencional Que le recomendó El médico Para lidiar Con esa condición Y le está dando Lo que le dicen El Esta por ejemplo Que es la marihuana Sin el THC Es legal En 16 estados De los Estados Unidos Incluyendo la Florida Incluyendo la Florida Y la venden En los smoke shops No la venden En las farmacias Vamos a pasar A la sala A dos personas Que tienen dos posiciones Muy opuestas En este tema Y va a ser muy interesante Antes voy a conocer A la niña Quiero hablar con ella El señor Mauricio Pasarielo Quien es activista De la prom Marihuana medicinal Y el señor Alfredo Hernández Quien es psicoterapeuta Experto en salud mental Y adicciones Y ustedes Bienvenidos Y déjenme conocer A la niña Antes de que comencemos Nuestra conversación Pásame a la niña Por favor Dile que Que venga con Con la licenciada Irving Morales Por favor Hola Sofía Hola ¿Cómo estás? Ven, dame la mano ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sientes? Muy bien A ver, quédate aquí Que te quiero hacer Unas preguntitas Yo sé que tú Usted es un cambio En tu medicina Tú tomabas Una medicina Antes Y ahora Tomas otra Y tú dices Que te sientes mejor ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia Entre esas medicinas? Que la medicina Que yo usaba antes Me daba dolor de cabeza Y me daba estreñimientos Y la medicina Que estoy usando ahora Me siento más calmada Y más concentrada Pero la otra También te ayudaba A En el problema De la concentración Y todo eso No tanto ¿Has tenido algún problema En la escuela Con ese video que hiciste? Bueno Me decían ¿Están haciendo bullying? ¿Dóctora? ¿Bulling? ¿Te hacen bullying? Sí Hoy un día parece que hacen bullying Por todo ¿Por qué te hacen bullying? ¿Por eso? Porque estoy diciendo Los niños Que no saben Lo que es La marihuana Y ellos piensan Que yo estoy Usando marihuana Usando marihuana Fumando marihuana ¿Cómo te dicen Entonces en la escuela? Me dicen Bob Marley Bob Marley ¿Te dicen? Sí Pero bueno ¿Están más concentrada? Sí ¿Tienen menos problemas De hiperactividad? Qué bien Cuánto me alegro Ok Sofía Gracias por tu testimonio Ya te puedes retirar Esto es suficiente Para quitarle la niña A la mujer Sí O sea Una mamá Con un precedente De tan pobre juicio Ella se deja llevar Por una opinión De alguien Que ella conoce En su terapia Y dice Bueno Vamos Ni siquiera Por lo menos No me voy ni a educar Voy a tomar la opinión De una persona Que acabo de conocer Y le voy a cambiar El tratamiento médico A mi hija O sea ¿Qué demuestra eso? Falta de control de impulso Pobre juicio Y que por lo tanto Enseña un precedente De que no Tienen la capacidad Y la habilidad De cuidar a su hija De cuidar a su hija Ok Señores Este A ver ¿Quién? Alfredo El psicoterapeuta Su postura en este tema Mi experiencia No solamente Por el uso personal Yo tengo 19 años En recuperación Pero yo Trabajo con pacientes Diariamente Que están sufriendo De problemas de adicción Y este es un problema Que tenemos a nivel mundial Aquí en Estados Unidos Es muy serio Porque esto es la imagen Que tenemos tan falsa De que la marihuana No tiene un impacto negativo En verdad En los individuos Que la utilizan Todos estos estudios Que están hablando Todavía la FDA No ha completado Los estudios Que digan Que hay un factor Que sí Se demuestra Que es positivo Para el uso De estas enfermedades Hay reportes anecdóticos Como el de la niña Como el de la mamá Que dicen A mí me ayudó Pero aquí el problema Que dicen Es uso médico Pero para utilizar Una medicina Tenemos que saber Cuáles son Los niveles terapéuticos No Usted le dice Tómate una aspirina Pero cuántas aspirinas Te vas a tomar Entonces Para la ADHD ¿Cuántas gotas Se supone que tome Todavía los estudios No están realizados? Ese es el peligro Y esa es la responsabilidad Social que tenemos En este momento Cuando estamos hablando Del tema de la marihuana Porque hay una campaña Tan grande Para tratar de legalizarla Que habla de las bondades Supuestas de la marihuana Que no estamos hablando De todos los posibles Efectos negativos Porque hoy en día La marihuana Tiene mucho más THC De lo que tenía Hace 20 años atrás Eso sí Entonces ¿No tiene THC doctora? De acuerdo Yo sé Yo entiendo Se te está yendo El punto entero Aquí del caso Lo están perdiendo Completo Bueno mira Yo creo que De hecho Estamos más de acuerdo En ciertos sentidos Porque es cierto Que la marihuana No se ha estudiado De la manera completa Que se debe estudiar El gran crimen Aquí desafortunadamente Que desde el año 1970 En este país Básicamente se ha hecho Casi imposible El estudio de la marihuana Ya están cambiando Muchas leyes Pero está cambiando Precisamente Por el esfuerzo Que hemos hecho Los activistas Por luchar Desde abajo Para arriba En contra De lo que La mayoría De la sociedad Piensa Para tratar De hacerles entender De que es una planta Que debe ser estudiada Y a corto plazo Para personas Con enfermedades Que son realmente severas Sí debe estar Suministrada Siempre y cuando Haya una recomendación De un médico Creo que eso Es una solución Bastante salomónica Y que puede ayudar A las personas Que están sufriendo ahora Pero a largo plazo Tenemos que luchar Para que el gobierno Federal entienda Que es fundamental Que estudiemos Esta planta Que puede tener Se están abriendo Las puertas Es obvio Que lo están haciendo Y discúlpenme Que haga la intervención También por la madre Estamos hablando De una persona No es que sea mala No es una persona Que sea demónica Ni nada de esto Una persona Tiene una enfermedad mental Una condición Que no la lleva A poder tomar juicio Razonable Hay que tener un poquito Hay que tener un poquito Más de criterio Quizás Y buscar otras opiniones Exactamente En el caso De este diagnóstico Exactamente Ok Decisión del caso Yo de verdad No pienso que tú Estás apta Esta última decisión Que tomaste Aunque aparenta Ser beneficiosa Para la niña No fue una decisión Bien tomada En base A lo que se debe De considerar Es el mejor interés De nuestros hijos Y por ende Te concedo la demanda He dicho Caso cerrado Hacemos un corto receso Y regresamos Con más de Caso cerrado Gracias a ustedes